Hemos tenido la oportunidad de conocer diferentes empresas, diferentes universidades que han venido desarrollando proyectos y prototipos que de una u otra forma el tener conocimiento sobre ellos nos permite mejorar el desarrollo de nuestras propuestas de innovación. Los conferencistas, todos han sido grupos y personas donde reconocemos un nivel muy interesante evolución en el negocio basado en la biotecnología. Un espacio en el que se están dando reuniones bilaterales, talleres de co-creación, temas de propiedad intelectual en este país, etc.